En otras noticias, ayer el sistema Chingaza subió 3.35 millones de metros cúbicos. La curva continúa subiendo y se espera lograr la meta planteada para diciembre, que es lograr que los embalses estén por encima del 70%. Hay que recordarle a la ciudadanía que mañana inicia el quinto ciclo de racionamiento. Ayer, 15 de mayo, el consumo de agua se redujo a 15,61 metros cúbicos, mostrando el compromiso de los capitalinos con el ahorro y el cuidado de este recurso. Nosotros tenemos por obligación cuidar este recurso porque realmente es mucha la gente que hay y este recurso está agotando. Pues como tenemos canecas, o sea, tenemos canecas de reserva y eso entonces recogemos o en cocos de esos de agua, entonces en eso se recoge el agüita. Con las lluvias el sistema Chingaza viene subiendo levemente. El último registro indica que su nivel está en 23,54%, pero pese a la mejoría se requiere seguir disminuyendo el consumo para que junto con la temporada de lluvias se logre la meta del 70% de su capacidad a fin de año. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá alertó por el aumento de residuos arrojados a las calles, por lo cual impulsa la campaña pedagógica El Sumidero No Es Basurero, invitando a los ciudadanos a ser más conscientes para que no arrojen colillas, papeles, empaques, entre otros residuos, y así evitar inundaciones y encharcamientos en la ciudad. Necesitamos de la ayuda de todos, de la ayuda de todos los ciudadanos, de la responsabilidad en la manera como usamos los sumidores. ¿Qué es un sumidore? Un sumidero es una de esas rejillas que vemos en la calle, que tenemos aproximadamente 180 mil en toda la ciudad de Bogotá. Y es responsabilidad de todos los ciudadanos, también es responsabilidad de las empresas y del distrito mantenerlos limpios. A su vez, hay un equipo de profesionales de más de 400 personas que están apoyando las emergencias que se puedan presentar durante este periodo de lluvias. Mañana, 17 de mayo, inicia el quinto ciclo de racionamiento de agua con la Zona 1, que incluye barrios de las localidades Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Los cortes de agua serán por 24 horas continuas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del siguiente día, aunque en algunos casos el restablecimiento del servicio puede tardar unas horas más.